A ver, me tengo que poner en esta que la otra vez no lo puse, el contrapeso de culata No, el contrapeso de culata era Reduce la desviación de esto, esta, que no la tenía puesta Y esto, está bien así Y esto está bien así Entonces pongo lo así, pongo lo así Y ya está Perfecto El big, el big, si hay madre, ya estoy contigo Escribí al warrior a ver si quería venir y ha dicho que estaba de... Mira, es que la palabra ahí no me sale Quizá algún día me enseñes algo, no sé En el tour del amor Interesante A ver, tengo que... Mira, de contratos de vanguardia me dio tiempo hace tres Me quedo hacer las supers, el fusil automático, obviamente que lo cambié Granales, cuerpo a cuerpo, me faltó cinco Lanza granadas y granadas Pero bueno, eso Yo ya estoy Vámonos 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 Destino Mira, si nos la hacemos ahora sería tan buena A ver que compañero, espero que te salga mejor que yo No, hombre, espera No, no, me puedes dejar sola Espera Ya me salí, ya me salí Si me voy sola me da algo Bueno, ya lo tengo intentado el otro día Pero madre mía del amor hermoso Vaya la que arme Solo gané... No, gané dos nada más A la tercera ya me tumbaron Si Y como no tenemos faro Pues entonces no nos van a salir fareros Exactamente Mi faro no cuenta el de la semana pasada, ¿no? Te supone que no O sea, en el pase marca es que ya ha llegado el faro, pero... ¿Por qué yo yo estoy brillando? Pero no, también no debería explicar ¿Pero por qué? ¿A ti te sale lo de buscando guardianes sin número? Ajá Está raro esto, ¿no? Un poco Nunca lo había visto así ¿Será que no hay nadie? No, pero si no marcaría dos Pero voy a salir otra vez Déjame volver a intentar Igual yeles y conexiones Que me da miedo a mí esto, ¿eh? ¿No? ¿Qué cosa más rara? Vaya tela El otro día hice un... Ahora Hostia, no salió ni los números El otro día hice un vivo en el Twitch Pero nadie me ve en el Twitch Nadie, nadie me ve en el Twitch Al menos aquí a veces aparece un uno Aparece un dos Le hace falta más difusión en el Twitch Sí Y otro día tenemos que jugar al Fall Guys con Aitana Sí Ese día estuvo bueno Cago en lo mal Bueno, yo me voy con el mi escupitajo Mira, el día este que toco jabalina la semana pasada vino me de lujo Como me toco un mapa largo ahora que va Bienvenidos a las pruebas de Saint Caporce ¿Por qué no prendería yo a franquear? Tengo que practicar eso Era una broma Esta va a estar jodida para mí Pero bueno ¡Arruchaaaaaar! Su fusil y lanzagranadas Tiene lanzagranadas ese tipo cima, ¿no? A mí me gustó el modo de juego de la banderita ¿Cuándo lo vuelven a poner? Bueno, pienso que estoy en modo normal y me acelere Buena Ah, que lo tengo aquí Ay, le he tirado la granada Bueno, bueno Esto es un calentamiento, ¿eh? Esto es un calentamiento Le roce el pelo, no, vamos ¿Dónde está? Tío, ¿qué son esas bolas? ¿Dónde el hechicero? Ay, puto hechicero Ay, no sé Voy a tener que... Y noche, que pase Voy a ir detrás de ti Porque tú vas siempre por los lados, ¿no? Ah, bueno Ahora ya cambiaste No está funcionando No está funcionando ¿Qué vas, qué monos? Ah, ¿no está el titán? ¿Me viene por aquí? Ay, joder, ni lo vi, tío Me viene por ahí, me dio la vuelta y ya lo tengo delante, tío Madre del amor hermoso Estamos en mucha desventaja Tienen el hechicero ese Tienen el titán que se pone eso Ay, 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 ay Qué mal, qué mal, qué mal Bueno, ya saben que vamos a ir por ese pasillín Vamos por otro lado, mejor Ah, pesada Ah, hay pesada All right Buena Me entró el panito Yo no hice nada No pesen nada Mira, ni un pelo y resgué Estás alcanzándolo Ni la idea, siquiera Ah, de las tres Puta, bola La bola, tío ¿Están los dos ahí? ¿Viene? No, que vi bien, janfío No dio tiempo ni a... Ah, las bolitas de estas marcas trotas El oponente revivió Tu rival ganó esta ronda Ganas tiempo ni a revivir Yo me estaba mandando antes de revivir, cabrones ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! Los rivales creen que pueden ganar ¡Ja, jajaja! ¡Enséñales! Aguadas de esta ronda Ya tiene super Ay Yo un poco Un poquitito más de la mitad Un poquitito más de la mitad Dios. Joder, madre. Tengo en contra de todo, tío. ¿O tengo muy buena puntería con el escupitazo? Porque con el... Bueno, a la distancia con el fósil... Pero que van a abrir ahí, tío. Yo no sé. Bueno, bueno. Mejor que yo. Por el tiempo te ganan, hombre. Adiós. Bye. Me voy. Hasta que lleguemos. Baila, cabrón. Un guardián me convenció de seguir intentándolo. Confía. Nunca te lo harás. Bueno, es calentamiento. Lo llego diciendo. Hay que calentar. Voy a... Reiniciation. ¿Qué? ¿Qué? Me molesta no ver eso. Porque no sé si son escuadra o no son escuadra. Igual y lo desactivaron. He escuchado que iban a implementar algo así. ¿En serio? ¿Pero para qué? Tanta tontería. Si total luego en el panel se ve si son escuadra o no. ¿Qué cosa? No me gusta esa idea, ¿eh? No me gusta. Parece un escorpión tu nave. Con muchos pinzones de esos. O me ve ahora no, pero la ha visto de antes. Sí, pues nada más le falta la cola. A mí me hacía gracia una que tenía Fleyder. Así como estábamos volando así ahora. Parecía el culo de un sumo. ¿En serio? El culo tenía el taparrabitos y el como si tuviera una nalga. La forma de un sumo. Bienvenidos a las pruebas sensibias. O no sé, pero a mí me parecía el culo de un sumo. Ah, escucha, es una escuadra. Es una escuadra. Ay, venga, va. Ese me atribilla de lejos. Ese seguramente también. Oye, ¿y ese casco? Yo no sé si lo tengo. El que parece es el... Nuestro compañero está parado, ¿eh? Pidí ahí un mosquito, pero medio de lejos se dividieron. ¿Está bien para aquí? ¿Bien donde yo? ¿Bien donde yo? Está ahí, está ahí. ¿Vienen dos? ¿Dos? Hay dos, ¿eh? Cuidado. Es que básicamente... Tu compañero solo está escondido. ¿A esa zona? Ah, trae lanzagranadas. La cambió porque no salía, lanzagranadas, ¿no? Ah, cogió... No, ¿eh? No, yo ahora no voy a ser la primera en caer. Casi lo dejé tocado, tío. Queda un minuto. Uy. Ese es el que le he dejado yo, toca y yo. Sí, yo no sé por qué se meten a jugar con máscaras los ronos. Aparte de que les baja la luz, ¿no? No sé. Yo no me he puesto la máscara. Porque si no, le baja mucho la movilidad. Mate a uno. Solo queda un aliado Está todo en sus manos Solo queda un rival Queda un minuto ¿Está donde nosotros? ¿Está donde nosotros? ¿En nuestra luz? Ah, dañarla de la traja Tu rival ganó esta ronda Gana la siguiente El oponente revivió La marea pronto cambiará Pero no me hagas esperar ¡Ve, diáslo! Pesada Ok, nosotros van a ir al centro Ven aquí ¿Tú no? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Dónde está? Queda un minuto Está al fondo ¿Está en envío? ¿Es cosa mía, tío? ¿Qué? ¡Tu aliado volvió a la batalla! ¡Vuelve a la calle! ¡Ganaste la ronda! ¡Gloria para tu equipo! ¡Toma tu mis pies! ¡Vas detrás! ¡Pero aún puedes ganar! ¡Meno! No es un imposible Ya casi Esperamos Se encendió ¡Buenísimo! Buena, 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 buena El otro equipo lleva la ventaja ¡No lo permitas! Ahí no vas a reviver Queda un minuto Bien, 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 bien ¿Cuánto... ¿Cuánto tienes de intelecto? Puede seguir Eres tú Puede ¡Pelea! ¡Ah, chico! Este cabrón en el aire ¡Mierda! ¡Joder! Me acribillaron, chaval Ya tienen una super también ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, yo la regalé con la mía No veo que estaba en el aire Ese güey Bueno ¡Mierda! ¡Entonces pelea por el punto decisivo! Casi me queda poquísimo Para la super Está volando ya ¡Mierda! Ay, 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 está jodido Este mazo me resulta Mu, mu, mu O bien puedo probar O bien puedo probar A ponerme Un explorador O un estopalo lejos Intentar ir y ser más prudente Puedo probar lo malo Y no soy tan buena con esas armas Pero bueno, el escupitajo tampoco me está sirviéndome mucho ¿Qué opinas? Ah, pues como que me sentes más cómoda Tengo 90 de intelecto 90 de intelecto, es que te va Te va alto, eh Pues Pero tengo 20 de resistencia Yo tengo Tengo, tengo, tengo Esto, 88 Pero es como si fuera 80, ¿verdad? Y si me pusiera así ¿Cómo me quedaría? Voy a probar No, no puedo Bienvenidos a las pruebas de Osiris Osiris Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go Go, 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 go Cuánto de hombre muerto Mensajero El crediente principal El fusil de fusión tenía que salir ¿Cómo no? Un fusil de fusión Tiene que salir, hombre ¿Cómo no? Me voy a poner la mitoclasta, eh En serio Póllate en tu escuadra Y derrota a tus oponentes ¿Dónde están? Están peleando con el compañero Buenísima ¿Dónde están? Ahí al fondo Está agachado, está agachado ahí en la puerta Ya lo vi Sal de ahí, coño A mí también me encanta Pero es tan escaso, hijo Tan escaso Lo que dijo el... Me encanta verte ganar Yo lo sola Voy a tirar el escupitajo Voy apuntando, voy apuntando, voy apuntando Voy apuntando Ah, ya va De ahí no salen Uy, uy De ahí no sale estampado Bueno, si saltas, sí Madre mía Se me olvidaba que llevaban fusión Van empatados Acaba con sus ilusiones No sé si está ahí Pero parecía Joder, es que el compañero Tampoco apoya mucho, ¿no? ¿Dónde está el compañero? Mira dónde está ¿El que hacía ahí? Queda un minuto Ahora voy, ahora voy Ahora voy ¿Dónde está el compañero? Tu aliado volvió a la batalla ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está el compañero? ¡Yes! ¡Power! ¡Yes! 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 En inglés Piano, piano En italiano Aquí está, arriba Arriba, arriba Ah, no, está aquí A la derecha Solo queda un rival Ah, se les fue uno ¡Ja, ja, ja! Quedan 30 segundos ¡A toques, a toques, a toques! Bueno ¡Uf! Solo quedaron sus espectros ¿Qué dice el Power? ¡Vente Power! Venga No sé si me está viendo, pero Le va a decir Sí, estoy con B Estoy con Power Es que yo me lío, ¿eh? No te desculpas Vamos a rushearle Ya no vas a caer entre dos ¿Pesada? Sí, únete ¡Ginete, puse! Puse jinete ¿Dónde vas tú? ¿Tú crees que vas a ir a por esa pesada? Espérate Uy, vamos, vamos, vamos Ah, buenísima ¡Chuskime! ¡Un rival cayó! Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Vas liderando ¡Esta pelea es tuya! Estamos terminando una ¡Únete! ¿Dónde está? Guardia la caída ¡Buena! Tu equipo los destrozó Como bestias salvajes La ronda es tuya ¡Aquí vamos! ¡Gana esta y se da! Y el ya, pero no me grites Como estoy con la aceleración Me quedé jugando Gritele ¡Militele! La adrenalina pa' ¿Está arriba? ¡Queda un minuto! ¡Sólo queda un rival! ¡Cuándo me gusta! Ah, ya, chingas tu madre La partida es tuya Vale Vale, ya me llenó otra vez el pecho de arco Ya tengo pechos de esos Me llevan a mí algo bueno Ahí me va bueno Escucho, voy a reiniciar mi paso porque ya no tengo Verdad Vale, vale Ah, yo lo estaba reiniciando todas las veces Yo en el momento que pierdo reinicio ¿Qué pasa, Repu? ¿Qué pasa, Repu? ¿Repu? No, voy a llenar con un chingo Ya no se lo jodan Estoy jugando fatal, ¿eh? ¿Qué pasa, Repu? ¡Pu-taaa! Ah, Repu-ti-cio ¿Sale, Paro, Bamba o qué? Una hora viva tener más ayuda Yo en esta pantalla es que es que no, ¿eh? No tiro ¿Tenemos ayuda? ¿Qué qué es que pantalla es? Una pantalla muy fea Una pantalla muy fea Power Muy fea Muy fea Sí, eso se decía como tú No, hombre, yo soy más bonito Un poquito Un poquito Ya no te doy un donut, desgraciado Pero y tú me vas a comprar un poco de eso ¿Por qué te vas a comprar un hamburguesante? Te voy a comprar un hamburguesante de que te la dé Mela como yo Muchas gracias a corporal para ti Muchas gracias A ver, chicos ¿Qué pantalla es? En la pantalla está fea Muy bien, bien hecho Lo entendí Mira, yo en D.B. está en el centro Y luego hay pasillos a la izquierda A la derecha Y te puedes poner arriba Abajo Está el árbol al fondo Y ahora ya no puedes ver este ¿Quién entra? ¿Quién no entra? Ajá En el circulito de buscando Ya no te aparece el número de jugadores Ok, pero ¿Mapa? ¿Ya te lo acabamos de hacer? Hombre, escucho Es que todos los mapas tienen tres pasillos Y un árbol ¡Un árbol en el centro! Eso es de estar te caído Vale, mira que no entenderme Con la explicación tan buena que he dado No te creo ¿El árbol roto? Ajá Bueno Es el modo me gusta Ah, bueno Pues acarreame Ayúdale Acarreame Acarreame ¿Y qué haces levantándote a este sol, Isabel? Pregunto No, llegando de la escuela Ah, entendí Que te acabas de levantar Pringado Acabo de conectar Tengo un chingo de tarea No se que hago jugando Pero bueno Solo nada Tomas un ratito Ya luego la saco Muy por el pase All right Mala sensibilidad Vigno 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 ¿O podéis poner el emblema de Osiris? Bueno, es el que llegame a Faro ¿Pero qué quieres que me dejen mal? No, es que necesito llevar a las dos personas al faro que tengan el emblema puesto Ay, amigo ¿Y qué me das? Pues si quieres, tampoco he tenido obligado Ay, yo quiero algo, dame algo, joder ¿Qué quieres? ¿Vale el de luz para los perdidos? ¿Vale este? Porque el otro lo debí de borrar Vale cualquiera Mira, que te voy a ayudar, ¿eh? Te voy a ayudar, para que veas Qué buena compañía, ¿eh? Que se fueran todas ¿Viste? Ya estoy, hay que hacer Espera, ¿eh? Únite a mí, claro ¿Para qué? Pues como que ¿para qué? ¿Y por qué tú no tienes a mí? No, porque yo tengo a Vi Sí Ah, o sea, vi que más importante que llevan a Faro No, es que yo soy líder Ah, dijo que no No, hombre, no dijo que no a eso Hace rato, hace rato me echó apartadas de la escuadra, güey Checa el otro directo que hizo, güey Sí, lo vi que estaba con... con Kano, sé qué Con Kano O fue mal en el acaso, ¿eh? Madre mía Mmm Yo veía a Kuchy con arco y era peor que pegar a un jabalí Va, oye Venga, que ya estoy Espera Toma, ¿por qué haces como un viejo? Los viejos hacen eso, pa' no Ustedes algo que se acaban de levantar Mira lo que te estaba llamando, ¿eh? Ya estoy ansextro, güey No, hombre Salud Salud No, la cuchilla no aguanta 5 Quiero tomar cerveza Ya, el otro día me emborraché con... Bueno, me emborraché, me puse contenta con 4 o 5 cervezas Yo no tengo el agua ¿Hace un año que no vivía nada? Me puse tiesa Esta juventud y ahora Y, gracias Yo llevo dos semanas y ya me dan sube Ya me lo son power cuando lo bebo Yo me subo por las paredes Dime Que ya dentro de poco estoy trabajando ¿De qué? Pues no sé, de... Informática Informática Una mini empresa voy a estar ¿En serio me lo dices? Pues sí, o sea pasantía Está bueno Guía guardián es tu primer pase impecable Mientras el emblema luz para los perdidos está equipado Ok, guía salud para los perdidos Es la que tengo Perfecto Muy bien Me lo voy a quitar Es lo único que no aburrí Qué cosa, eh Perfecto Has tenido suerte Estos son... Quiero tomar cerveza Luz para los perdidos Uy, vas de osilis Hay el mapa Dime que se nota bueno Ay, qué bonito mapa Ay, qué bonito mapa ¿Quién lleva Sniper? Nadie Nadie Lleva los todos Si estuviera aquí el Ripper Llevaría Sniper ¿Para lo que le sirve? Este es el clima de guarda Este es el clima de guarda No, hombre, que muy bueno Oye, ese pedazo es lo corto Y cabrón Y cabrón Pues si él te hace calor Yo como calor no funciona Yo tengo calor también, fíjate Muy bien, pues bañate guapa Tengo que bañarme, sí No vi lo que llevaban, tío No, vuestra culpa ¿Quién te manda? Yo telesto Uy, pa... Ay, no vi a ese güey Es que soy yo, eh Entra, entra, están cortados Me van a farmear, me van a farmear Lo di, lo di ¿Atrás? Ah, es yo Pusión, pusión Es tuyo, vi No hay nada Neta, wey, pa' acabarme de penetales Me dejó chica a uno Porf Llevas la ventaja, no te descuines No te descuines No, no vi si llevaban el sniper Así que no me lo voy a cobrar No, le voy a llevar el sniper, wey Vale, me tiro, eh Pero en el centro otra vez Se la pegué Qué buena, qué buena, qué buena Buenísimo Vamos, yo me siento viejo Uy, pues ya verás como ahora el tiempo vuela Esto parece decepcionado Es con el medio Sí, van por medio ¿Querda? Pincha, pincha, buenísima Qué buen pincha, madre mía Solo quedaron tus espectros Tráelos de vuelta y hagámoslo otra vez Tu equipo lleva la delantera, guardiana No te descuides Qué bien Por eso están en el centro ¿Me tiro? Ja, 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 ja ¡Vamos juntos, señor! ¡No tenemos un risco! ¡ они van a Outside! ¡H ermita, doctor! ¡Masкогоенногоряoba, ves Rojo, qué entregas! Quiero pampar, perfecto Y vos tiró la granada, no me dio tiempo No hay problema ¿El líder que salga ya? ¿El líder que salga ya? No, no se acuerdo, no puedes Mira, te voy a enseñar un truquito Ah, vale, doy al centro y eso, y para adentro, ¿no? ¿Qué? Me lo sacaste así de rico Ay, ay, ay Bueno, salen los segundos, apretas el panel Vale, vale, vale All right, a ver si no se me olvida Es que me pongo nervioso que apretas los botones que no son No me ve, qué calor Qué guapo ahora cómo sale Claro, pues para que si sale en equipo no lo pides cuenta Pero si total se va a saber Que total se va a saber No, porque antes, antes de iniciar Se vería si era en equipo, ¿no? Son aquí poco Llevan los tres escopetes, te van a fuchsiar ¿Viste? Esa me la hice con la aplicación Pero la super no me carga, ¿por qué no mato? Yo no sé si es un intelecto, yo tengo menos Pero yo no cargo, no cargo, no cargo Vendí la Nezuco, ¿por qué? Ah, ¿qué tal? ¿a cuánto? La tenía a 50, la bajé a 45 Y al provee al final se lo dejé a 40 Porque no se podía permitir más Y como llevo dos meses, no queda, desde el mes pasado Sin venderla, pues ya se la voy a dar Llega Navidad, ¿sabes, no? 40, bueno Está bien Está bien Sí Contando que los ambos más Solo vendes a 10 Sí, ahora los vendo a 12 Bueno, en Ebay no En las otras páginas los vendo a 12 Cuidado con esto, pues ya Hay un armario ahí con Greta Queda un minuto Por favor Oh, vale Me confundí con Po Arruchad, se ha dicho Eso, chicos y chicas Que no estén viendo a mi YouTube Yo hago muñecos a mi gurumi De cualquier tipo y clase y tamaño Por un precio muy moderado Ahí sale el plan Les quiero uno ¿Está en el medio? Está en el medio ¿Está en el medio? ¿Dónde está? ¿Tengo uno? Me dio con las putas copetas Yo quería saltar el lanzagranada Y me saltó, tío No Queda un minuto Queda breve Me fuimos Bueno, bueno Está encima del cacharimbolo del centro Ten cuidado Se agachó Está donde mi luz Mi luz, mi luz, mi luz Hola Solo queda un aliado Está todo en sus manos Yeah Solo quedaron cervezas Quiero tomar cerveza Y aquí no van a estar esperando Lo más probable Así que Está en el medio Mierda, le fallé la granada Vale Bate uno Cuidado Cuchy Te va En el centro El xcero Ok, grey Te animo a bici Te animo a bici Dale, dale La tenéis Dale Cuchy Todo es tuyo Todo es tuyo Dale, dale Cuñetazo 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 Buena Ay, me lo robaste No, no. Buenísima, Gols. Vas liderando. Esta pelea es tuya. Cresada. No. Dejo que el pole dentro. Tienen dos por la izquierda. Vale, están en el centro puntando. No, no. Qué buena, Puchul. Qué buena. Ahora te gané. Queda un minuto. Oh, se toque, se toque, se toque. What? Le di headshot y me contó a body. El oponente revivió. No. Veamos qué puedes lograr con una ventana. Qué asco, juego. Ya casi tenemos un puerto. Sí, bueno. Ok, algo que nos espera es que me tire. Así que voy a intentar tirarme. La guagua. La chus. Mierda, mi río. Apunté mal. Buenísimo. Yo sí la manca. Gasté mi super ya, Evi. Ya. Ok, este ganó la mía. Aquí vamos. Gana esta y será la victoria. Ok. Aguanta guardián y mara. No, lo dejé tocadísimo. Pense que era ese el enemigo, wey. Quiero animo, quiero animo. No importa. Quiero animo. Venga, venga. Ay, qué cabrones. Dale, pues yo mamá. Ah, no puedes, no puedes. Quiero tomar cerveza. Laca. Ya tengo tres victories. Ah, tenéis una. Sí. Ah, se me había olvidado, Power. ¿Qué? Pone lo. ¿Pone qué? Lo sí. No, me ofreces, estás muerta. No lo puedo. No, me ofreces. Entonces, a la cuchu le faltan seis y a ti, para no. A la cuchu cinco y a ti cuatro. Me faltan cuatro. Ya, pues ya vi cinco. Pero tengo que ir contigo al faro, ¿verdad? ¿Otra escuadra? No, yo no voy a ir. O sea, pero si yo consigo el faro, ¿te dan la cosa por tener el emblema? En teoría, sí. Ok. Si no, pues, no pasa nada. Si, ya guardar este primer pase impecable, mientras el emblema es Sintoriasis. Ok, el del emblema es Sintoriasis. Ok, el del emblema va por fuera ahora. Mucho cuidado con ese. Sí, van todos por fuera. Tienen armas a la distancia. Mucho cuidado con eso. Pruebas de Osiris. Pruebas de Osiris. Para que nos vean en las paredes, ¿verdad? Que sube la luz a las máscaras. Creo. No problemes. Ok, boys. Cuidado con fuera, ¿eh? Quizá el de la monar esté arriba, lo más probable. No me voy a tirar. Si me tiro, si me tiro. Hay uno en fuera, ¿eh? ¿Solo? Ok, tenemos al de Farera. Me da. El de la monar está arriba. ¡Mierda, pucho! Tranquilo, tenemos luz, ¿eh? Tenemos luz. Va para el centro, el otro. Va para el centro. Uf, buena. A toques, a toques. Quedan 30 segundos. Buenísimo. Me tiro otra vez, ¿eh? Ok. No, está arriba. Quedan uno solo atrás. ¡Ah! ¡Mierda! Era el Farero, se va solo, tío, por medio. Tire muy larga la... El escupitajo, joder. Quería tapar el de arriba y luego tiré en el centro, muy largo. Mierda, ya no tengo para tirar nada. Lo he visto va muy al centro, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tiro? ¿Un tiro? No, eso. Vamos. Está arriba, el del arco. Vi que está sano, ¿eh? Vi que está sano, detrás de él. ¿Detrás de nosotros? Bueno. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Queda un minuto! No puede ir a animar, cucho. No puede animar. Sin miedo, sin miedo. Tu aliado volvió a la batalla. Mierda, iba a tirar la granada a medio tiempo. Está en la pared, está apuntando para el centro. Cuidado. Tiro granada. No me veo. Bueno. Qué cagada, tío. ¿Estoy a comer pared? Ajá. ¿Dónde vio? Ahí estoy. Tengo uno. Chicos, tocado, tocado, adentro, tocado, tocado. Un tiro, un tiro. Buena. Cuenta, cuchuos. Ajá. Así tengo suspen. Ah, Vickyart tiene. Un daño en el pelín de la derecha. Cuidado con el farero que va por medio siempre. Yo me voy a tirar a los otros. Vale. Entonces yo voy a estar centrada en el centro. Está abajo. Hasta el fondo. No queda un minuto. Va a revivir, vi. El oponente revivió. No queda un minuto. No. Me pude escapar. Ok, ahora me prendo ya. Vieron el Magno Inio. ¿Me lo vieron? Sí, matando al farero y a los otros dos. Fuera de la ley y capacitador elemental. No me escucho. Céntrate, güey. Céntrate, güey. No, ya como se que el farero viene por aquí, me lo voy a chingar. No, no quise tirar super porque no era el farero. Tira super, cuchuchillo, señor. No lo vi. Muy llamativo. ¿Y el tonto va para allá? Estoy libre, eh, estoy libre. Está el farero, está el farero en el centro. No lo veo, no lo veo. Bro, su fright. Yo también soy farero, cabrón. Dale, dale, dale. No, no me dejó. No hice bien. No, apriete el panel y hazlo como. Tienes que mantener el panel. Ah, vale, vale. Y entrar directamente a Osiris. Sí, sí, sí. Uy, qué nerviosos. Por cuarto. No, no. No, no. 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 ay madre por favor pobre de verdad no es que te estoy leyendo así que te reservas no hay amor hay algo ahí bienvenidos a las pruebas de saint catorce no sé qué son las pruebas de osiris tu fusil validad hay una con un sniper la carabina y un pulso esto va por fuera es el pulso de la profecía ojalá algún día llegue a aprender a usar el arma del escupitajo sin fallar un tiro a la mierda yo caí también van por medio oh my god que buena big way que buena aguanta el chico que pasó wey fue todo tan rápido jajajaja el cazador que estaba atrás de ti se descuidó y me lo chingé yo wey y el otro hechicero se retrocedió para cargar su nueva de mano no fue granada de dispersión pero no no funcionó es un plano medio otra vez medio y derecha medio y derecha la puñetada fue y es lo maté jajajaja jajajaja esta donde yo esta donde yo esta donde yo esta donde yo o quien eres tu o quien eres tu a mi no si ese es power que susto o mi me estaba recargando la escopeta wey jajajajajaja y yo porque sigue recargando si lo cancelé wey no manches que pijocito miren verga wey que pijocito miren verga wey Me tiro Mierda, como, está cargado, tener cuidado Va por la, va, está donde mi luz Va para el centro, va para el centro Uno, va detrás de ti No, tío, no lo vi Está cargado, eh Qué buena, madre mía No lo vi, me dio una escopeta A mí en el aire me dio, oye, si un salto me lanzó la grana, pum, me caigo Que ya no me tiro porque ya se lo huele, así que heavy Vale, yo me pongo la puerta, disparo donde la heavy para que no la cojan Perfecto Se la pegué ¿Te ha tocado al hechicero? ¿Lo tengo? Qué buena, vi Tengo super Madre mía, yo tengo la mitad, tío Vale, uno está al fondo Ah, me la quitaron No, cuidado Se fue, se van por fuera, tío Ah, se me arrojó Me la quitaron Queda un minuto Oh, no Yo no lo escucho En la cara del enemigo No, por favor No te lo hacía Si no te ponías en el animal A mí un cuarto Míralo, míralo Míralo Se puso en rojo, tío Me mató con la puta escopeta Está en el centro, cargado Está con una escopeta Está en mi luz Está escondido, está en el centro Uno Está cargado Tengo uno Es que se me olvida No pasa nada ¿Cuántos contratos? ¿Cuántos contratos? ¿Qué me pedían? Yo creo que con esto que tengo aquí Esta artillería de contratos Subo ya a 45 Oh, vamos Hacemos ahora más No me digas Qué vida más estresante la tuya Sí, no Muy ocupada Dos victorias más por fin Ya vi tres Tres ¿Estás escuchando, loca? Drogada No lo canceles, eh? Que a lo mejor viene el cerro Si llegas al faro impecable Es mejor No afecta en nada Pero creo que no No se va ¿Cuántos videos de mierda? ¿Qué le pasa a TikTok, eh? Antes era más original Ahora la gente con la cosa del TikTok Ya empieza a hacer más el tonto ¿Sabes? Todavía más Antes simulaba Ojo, vaya compañero El que le acaban de dar Bueno, no me jodan Dos snipers Y un cuchul Mmm, es el mío Mucho cuidado con el de lemonada Va a estar tensando el arco sin parar Va a estar arriba entonces Porque dice Los arcos se pueden tensar indefinidamente Y tiene lemonada ¿Cómo, cómo? Los arcos se pueden Tiene un estético que dice Los arcos se pueden tensar indefinidamente Ya, pero es que además Nos ven a través de la pared, ¿no? No, no, no Con ese arco no Ah, ok, ok Es matar a ese güey Y luego a los otros dos Exacto Yo no voy a distinguir Mi skin Yo que se mueva Le intento dar Ay, no le digo en que yo Abalté en la mano Con cargada Tal cual Es que va igual que yo, chaval A ver qué tan buena es O buena Estoy emocionado Lo voy a cagar Lo voy a cagar Uy Venga, no me nervios Me tiro, ¿eh? A lo mejor le doy al de lemonada Le fallé todo, tío Fue mi culpa Le fallé todo La pata, la pata, la pata Tulto sacando la carta La pata 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 El de lemonada El de lemonada Lucho sin pensar Como que a bajar Cuidado Me dio Ya, está pegando el lunar Pero tengo aquí el otro Queda un minuto No Vale, el de lemonada Ese es bueno Ripper, lo siento Me estoy comiendo Tus patatas Que no me gustan Esta batalla Necesito Tiene tanto nervios Que se come Lo que no le gusta Es que son de sal y vinagre Y no me gustan Pero las estoy comiendo Es como si tuviera ansiedad ¿Sabes? Me dio chaval Hijo de puta Pero como te mató Cocho Eh, sí Queda un minuto De vuelta a la pata Uy, la acabo de cagar ¿Dónde está? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo no sé dónde estaba Tío Qué suerte acaba de tener Ese cabrón Le di dos hechos Y él me metió un tiro En la cabeza Con el panza tirada Pesada Tengo un limonar Digo Tengo un limonar Me dan El bueno es el de El del tesoro de Cristo Es el único que está fichando Empate Ya sabía que el otro día Tiene un minuto Lleí Estaba ahí todavía el tesoro, no lo vi, tío. Cuidado atrás. Atrás, Pau, atrás. Es que estaba encima el hielo. Pensé que te habías reanimado a ti, Vicky. ¡Avanza! ¡Estás alcanzándonos! ¡Están cerca! ¡Ah, bache! Yo casi tengo un super. Mmm, un cuarto, no me imagino cuál es el super. Dame un cuartito. ¡Arriba! ¿Me dio body? ¡Me van a matar! ¡No! Me lo pegó, güey. Estaba atrás de mí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, la papa! ¡Te viene, te viene, te viene, te viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Te viene, te viene, te viene! ¡Que venga! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Apucho, acucho! ¡Te va, te va por medio, medio, medio! ¡Ah, sacó súper! ¡Mierda, cabrón! ¡Todo! ¡Mierda, cabrón! ¡Ese es un maldito titán, güey! ¿Tú tienes súper el cazador de la... ... de la monarca? ¡Mamigo! ¿Cómo vamos a perder esta partida, güey? ¡No! ¡No vamos a perder! ¿Tú tienes un perfil? y pegaron por el monarca me mató el titán me mató el titán qué madre y todo tío saben cerrar en la caja y las casas que yo no mames a la pincha de granada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera que todavía tenemos un... Es verdad. Todavía tenemos uno. Es nuestra naturaleza. Tenía demasiadas balas, no sé si te dan esa mierda de arma. Va, no tengo recuperados. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡C'mon! Vamos, vamos, vamos. Pele Pruebas de Osiris Vamos, no desanimaos Noi Desanimaos Noi Un escuadra Venga Un par de cojones Venga Venga Yo creo en ti, Guardiana. Persiste y no te mueras. El Pogo no está. Bueno, están arriba, fijo. Solo queda un aliado. Está todo en sus manos. Tu equipo cayó, pero puedes ponerte en pie. Todo en el Powerpoint. Yo sé que ir detrás no significa derrota. Pronto, tú también lo entenderás. Bueno, está por mi luz el del barco. Pero no queda un aliado. ¿Mate a uno? ¿O casi? Queda un minuto. Está arriba, va ahí. Vamos atrás. Vamos atrás de los dos, Capitán. ¡Ojo! El Vuelta se ha caído. El Vuelta se ha caído. Perdiste esta ronda. Perdiste esta ronda. No tiene importancia. Gánalas. Los rivales toman la delantera. ¡Quítaselas! Su guardián ha caído. Solo queda un aliado. Joder, estaba invisible, tío. Estaba invisible, tío. ¡Qué cabrón! ¿Puesada? Yo por eso había ido para el centro. ¡Mierda! No te acerques. No, yo ya estoy muerta. No, es que no veo, tío. No veo. Ya no sé por dónde ir. Ya no sé por dónde ir. Tus rivales tienen el punto decisivo. ¡Mierda! Te quedan muchas balas. ¡Mierda! Ese mensajero es muy bueno. ¡Ah, tío! ¡Qué asco! ¡Anda, ande el idea de que se nos pasa acá y yo ponía la idea. Vale, espera. Traerás esas lecciones para la presentación. ¡Ay, tengo que reiniciar! Espero con ansias esa revancha. ¡Qué desgraciaditos! Voy a reiniciar pase. A ver. Por dos, tío. A ver si te expulso sin querer. Yo jugaré, intentaré este pase y me tendré que ir ya, chicos. No, 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 no. Get number two, tío. No. Get number three. No. Get number one. Get number five. No. Get number six. Yeah. Pruebas de Osiris. Come on. Get up, ready. Come on, come on, come on, come on. Otra vez, la voy a poner yo ¿eh? Debería de practicar con ese arma. ¿Con la mitoclasta? ¿Qué? A la van a energiar. No voy a venir, le dejaron el acero roto. Por este mob de emision. Centro, va dentro, y derecha. ¿Achina? ¡Qué pena, güey! Atrás del tipo, pero son dos. Guardiana, estás sola. ¡Qué malo! El oponente revidió. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Madre mía! ¡No hay una, muchacho! ¡No hay una, no hay una! ¡No hay una, no hay una! ¡No hay una, no hay una! Tengo que cambiar de armas para jugar este estilo de... Tengo que tener la margarita. Vale, ahora me ocupo yo. ¡Ay qué corta me he quedado! ¡Madre de la madre! ¡No te digo! ¡Tais fatal! ¡Ah, no! ¡What?! ¡Madre mía! Pues yo vi esas mentes en mis pantallas. Bueno, no tuvo sufrido. ¡Inténtalo de nuevo! Para pronto cambiará. Pero no me hagas esperar ¡Vamos! En el centro, bien, buena ¡Qué! ¡Ay, pesada, sí! ¡Ay, pesada! Lo saqué, lo saqué Va hacia ahí, va hacia ahí Va hacia arriba otra vez A la izquierda, arriba a la izquierda Entró en la caseta esa Está ahí, está ahí, cuidado Pregúntase, ¿la munición pesada está ahí de decoración o es que no tiene buena pesada? No traigo buena pesada Traigo un lineal Por la leal Los rivales creen que pueden ganar ¡Ja, ja! ¡Enséñale eso! Están a la izquierda ¡Uy! ¡Ay, Biblia, me asustaste! ¡Vaya tiro, no estaba de gana! ¡Biblia, coberna, coberna, coberna! ¡Uy! ¡Será la próxima, camarada! ¡La próxima! Muy horrible ¡El fracaso es el más grande en su lugar! Están un contombre, jo, pero ¡Cuando el joven, el guardián me convenció de seguir intentándolo! ¡Confía! ¡Nunca te olvidás! Mira, prefiero que nos ahogan ahora que no al final, oye ¡Atre政ista, jajaja! ¡Jajaja! ¡Fúngé. ¿Sabes cómo es esto? ¡Nunca en un tarea! Bueno y intentamos como nos va ahora Y si no lo dejamos ya Yo tengo que ponerme también Tengo unas fabas ahí a remojo No, tengo que hacer esto falso Y tengo que hacer un paquete Y acababa la muñeca De la Sally Ya le puse ayer el pelo Va a quedar más guapa ¿Te puedo hacer esto? ¡T-T-T-T-T-T-T! ¿Qué es lo que se puede hacer? Ah, que yo soy el líder, se me había olvidado Ah, no La idea, ya, es que Ya ha hecho el día Estoy viendo el móvil No, y no me dicen, eh Yo solo dije, ¿y poco se fue? Tengo mucho calor Estoy muriendo I believe I'm gonna fly Ay, chingada, güey Mickey, I'm close Ya tengo ambos Muy bien en separados Lemonar Sniper Otro sniper Pruebas de Osiris Venga, va Oh, joder, estoy de los arcos y hasta los cojones, eh Dos frances Son malísimos, eh Esta partida me la regalaron ¿En serio? ¿Cómo para qué avancemos? Busca a tus enemigos, derribalos, es algo que ya has hecho Bueno, son, es que son poder bajo para mí No sé, de un puñetazo Lo demás Oh, hijo de puta Estaba franqueando, eh No me hacen mucho Soltarines Mira, güey, me llegas a ver con el cuchillo y te den un chido, güey La cheira Come on Tu equipo lleva la delantera, guardiana No te descuides ¿Van, son el equipo? No Cucharacita Se la pegué Ya quité el del arco ahí, pero medio ¿Dónde está? Va a salir por aquí Muerto Eh, me lo robaste Es que Chegrana y salte Yo sabía que iba a salir por ahí Yo robar no Yo como mucho, tomo prestado, eh Tengo que hacer una práctica de inglés ¿Me ayudas? El Big habla más inglés que yo Podemos intentar hablar inglés Muy bien, mira Big, hagamos una cosa ¿Cómo pedir una Coca-Cola? No, eso no Todavía tengo mis dudas Big, hagamos una cosa A ver Yo te la mando, tú la respondes y yo la copio Ok ¿Qué pasa? Solo queda un minuto Solo queda un minuto ¿Cómo, güey? ¿A un tiro te vas? Bien Solo quedaron sus espectros Traednos de vuelta y hagámoslo otra vez If you need Speak English Speak English No, no, no Aprendí que hay haces tengo Mamis, vi Van dos veces que me asusta Pensé que era que era el enemigo Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Vaya, vaya Yo que iba a tirar una bomba Estaba cargando, joder Iba a hacer ¿Sabéis una cosa? Dime qué cosa Voy a cambiar El distingue El daltonismo Ay, no Yo no juego con daltonismo Lo veo todo rosa Uy, tengo súper amigos ¿Cómo están? ¿You ok, boys? Fuck you Madre mía Sin compasión No, Mercy, no Ay, no dije más ¿Estás ok, bro? ¿Cómo estás? I'm I'm good ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo se cambiaba el batonismo? El ovillo Yo siempre he usado el primero Mejor abajo el último Ah, el último es el normal, ¿no? Mmm, no lo sé Tritonopía Protopnopla Pla, pla, pla Pion, pion, pion No cambia nada De titutopía Protonota ¿Qué? ¿Así se llaman, güey? Hola, Power Por favor Ya te estás tardando Ah, que estoy en el chuchu No, de las estufas ¿Qué se siente? Aprovecho para mirar La placa Dale, dale Que envidia Callao No sé, estoy gozando, tío Estoy disfrutando más así El juego que no antes Supuestamente seguro No sé, no supuestamente Yo creo que es como Estoy jugando tan poco Estos momentitos Me presto Sí, eso es como todo Cuando Cuando hagas un tiempo Y regresas Como que Sales de esa monotonía No es lo mismo Jugar todos los días A jugar Uno, dos, dos Sí Pero no me gusta Ver el marcador O sea No ver el marcador Quiero decir ¿Te da ansiedad? Intriga Ay, me pongo nervosa ¿Te da ansiedad? Ay, demasiada presión ¿De qué hablas? Del marcador no marcado Que le da ansiedad Ver el circulito vacío Me ha escuchado Rellénalo de amor Qué amor Y qué leches Mi amor está ya Para la mierda Claro Ya hace tonto Almo de la rinca Que ya no tiene para compartir No, ya que uno se hace viejo Y ya No piensa en el amor Y en hostia Necesito una vida nueva Volver a nacer Porque quiero 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 volver a vivir Ya sabiendo ¿Sabes? Si No se me sale En un futuro Será mi esposa No le digo yo Ahora dice la ciencia La ciencia Venga Fusión 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 Joder Madre mía Me da militos De fusión Y ese vestido Me da pena Tanto que me dan ganas De matarlo Por como va vestido Dos fusiones Y que era el otro Un fusil de pulsos Y otra cosa Y escopeta Madre mía Esa granada No te digo Para mí Ahí está Están en mi luz Están en mi luz Están en mi luz ¿No va a entrar? ¿Entró el cazador? No hombre Yo es que me No sé Que me puse A hacer el tonto Es como el júno El radar Con ese alto nivel Quita eso Quita eso Ponte Ponte a jugar En serio Ponte serio Yo puse normal Que feo Que colores más viejos No Yo lo tengo normal Es precioso No manches Hicieron pinchos Para afuera Ahí adentro Está transparente Uno Es cosa mía Queda un minuto Fusión Es que El puto fusión De los cojones Tío Es que no puedo Contra eso Y está encendido Está encendido Información No veo nada ahora Está Está ahí Al fondo Por la luz Va por Tu derecha A mí me abrió Los ojos Tío Ahí te la metí ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no fue de seguir? ¿Eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me estás dando? Venga ya Hombre Pringao Uno está en el centro Uno está en el centro Y estoy muerta El tiempo que dejo Y ir al kitán No sabía ni de dónde Me estaba andando Oyes El titán está ahí Con función Vinito ayuda Le estoy quitando Le estoy quitando La Estoy yo Estoy yo Aguanta 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 Yo no me entero Se puso Se puso El Tiene El piso El escudo Tengo Bueno yo soy La informadora Qué cojones Llevas la ventana No te desvites Hola Bueno yo tengo mi estrategia Aquí A ver Yo espero Y aunque se acerque La pesada La casca Ah bueno Si la coge Y ya me puede Me puse nerviosa Voy voy No te preocupes Voy a hacer Ya no Le van a farmear Le van a farmear Esa la pesada Esa la pesada Tengo espada No me lo sé No me lo sé No me lo sé La me supera Y nada Entonces Ahora me prefiero Morir yo Mira Soltela Viene, viene, viene Me congeló, me congeló ¿Dónde está? Está en el centro Ven, 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 mi amor Dale, sin miedo Está rodeando ¡Ay, lo fallaste! ¡Ah! ¡Qué chulería, tío! ¡Qué chulería, tío! Ni pupa hicimos, ¿viste? Solo poníamos el resucitado En mi perfecta no sé que... ...que me quitaron a la cucha y agarrar la meta Aquí es donde yo le pregunto ¿De qué bando está? No sé desde dónde me dan, de verdad, te lo juro Uno solo por atrás, no sé a quién Y luego uno por atrás Buenísima, chulería Queda uno No, voy a reverberstán Un luz Pero anima, buena esa Tiene super, cuidado Aparece No, es una... Es la... Va a venir, va a venir Tengo miedo de que te tire super aquí quedan 30 segundos después no me va a reanimar el comienzo bueno tengo a partir el oponente revivió sólo queda un tipo más que pasó ahí wey me dieron de ganar ellos hay más que hacer déjate hombre aquí no regalan nada gratis nada ya lo sabes mi favor o contra no es justo tiene que ser bueno aquí te mato la última y saca que es así que se la pede 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 y yo yo ni que te la tira lanzar la power e Luego os tengo que usar un poco. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god, estos me ponen nerviosa, ¿eh? ¿Dónde se van por dentro? Yo creo que sí. Nomás ya saben que hay sniper. Ah, ya tienes. Uno debe estar arriba o apuntando con el flanco. Pero con el de fuera, bitch. No, me ha matado. No, no. Me ha matado. Ahí está el de fuera. Mierda, que no pude entrar por la puerta. ¿Dónde está? Está más fuera. Vienen, vienen. Va, joder. Están todo en sus manos. Ay, qué asco. Vienen hacia mi luz, vienen a mi luz. Están en mi luz, dos están en mi luz. Marchan otra vez para afuera, marchan. Van para el centro. Van hacia ti. El otro ya no lo veo. Me quitaron, casi me quitan las luces. Pero puedes ganar la próxima. Vamos, los rivales. Pienes. Existen. Pero aún puedes ganar. va mierda joder me franquearon tío pero que ya que te escribieron hay el artu había escrito el art pero dónde estás viendo eso yo necesito saber todo venga que quiero ver yo tu tarea pero ya venga a ver qué has hecho bien no 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 La segunda es sin S. ¿No? Sin S. Todas tienen S. ¡Ya me estoy dando cuenta! Debe ser con S entonces. No, Work Too. También vale el tú, ¿no? No, Work Too. En un gran oficio. Work Too. Es con S. A ver, amigos. La primera, no, la segunda, ¿cuál es? La segunda, my father works in a big office downtown, es, works. ¿No es como el tú no vale? Es que no hay tú ahí. ¿Qué estás viendo, Cuchucho? Amiguitos, no quiero comer. Yo te voy a decir esto, pero rapidito. ¿Me voy a comer? No, no, no. Ahora Cuchu me va a ayudar con mi tarea, ¿verdad? A ver... F es... La Word es la S, eso ya te lo digo yo. La 3 es ES, es PASES. Estudies, estudies, porque acaba en Y, entonces se le sustituye por el I, IES. Estudies. ¿Estás tomando nota? Sí. Vale, PASES, estudies, IES. No, espera. No, espera. La C, IES. ¿What? ¿En la 4 es ES? No, es IES. Por eso, C. Ah, la C, la C, vale. La vid, play, la S. Esa es la S sola, plays. TRIES, eso creo que es ES. Creo, ¿eh? No, porque se pronuncia TRIES. Si se me hagan algo TRIES, yo creo que tiene que ser P o S. La quinta, ¿cuál era? No, es IES, TRIES, es con IES, estoy segura que la sexta es IES. La 5 es A, la 6 es C, Powerful. La C, ajá. La 7 es S, esa es la B, la 7 es B. La 9 es C, la 10 es B, la 9 es C, la 10 es B. IES, creo que es la, cuando es eso, es la C. Porque es una consonante atrás, cuando viene una consonante, una vocal atrás de la Y, se es IES. BAYES, BAYES, la 11 es C. El es C, es la B. Mi amigo debería relajarse más, he worries, la C. No. La 13 es C. Sí, ¿no? Sí, la C. La 13 es D, mi hermana no está. Mi hermana es D, la A creo. FLYES, IES. No, IES, la C, sí. Nuestro profesor, SAIES, creo que es la B. No, SAIS, no, espera, déjame pensar. Sí, creo que es la A. SAIS o SAIS. Creo que es la, creo que es la, sí. Bueno, la siguiente está más o menos. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? AUSO, recapitulando. La otra, la otra no ve una mierda lo que me has mandado, ¿eh? Pero así se ve, ve, chul. Está bien oscuro. Eh, a ver, aquí qué tienes que hacer, responde, vocabulario. Ah, vale. ¿Qué es lo que diseña en arquitectura? Joder, pues qué va a diseñar, building, la A. Edificios. El astronauta volumense trabaja en In Space, D. Cuando un seguidor te coge la barba, ¿dónde vas? Al B, hire. No, sí, hire, la B. Cuando así coge una cashier, espera, money, ¿no? Espera, espera, espera. Cuando tomas otra de otra persona, tú normalmente, el dinero, caro, ve, el profesor puede tomar tus estudios y tú puedes, clown, make you do exercise. ¿Quién dijo que le quería dar lo que me dio? Ok, la 1 power es A. La 2 es B. La 3 es B. La 4 es B. La 5 es A. Nice. Dice, tienes que ir por una floris. La 6 es B. No, es que el 5 está diciendo cuando la profesora puede, eh, eh... ¿Tú puedes estudiar? ¿Tú puedes...? ¿Clone no es payaso? ¿Qué? ¿Tú puedes hacer el payaso? No, estudiar, vale, vale, vale. Sí, el maestro. ¿Te puede hacer estudiar que te hace un payaso? ¿Que te hace un payaso reír? ¿O llorar? No, loud, ¿no? Es que depende. Si tienes traumas con los payasos... Tienes que poner en la 5 es la A. La 5 es la A. La 6 es la D. La C. algunas cosas Journalist es periódico, News Story o Children Story espera que no sé lo que dice bien ¿qué es lo que hace un reportero? nuevas historias escribir bueno esa puede ser también letra bueno no, canciones, letras nuevas historias, historias de niños es que News no es de nuevo sino de periódico ah, la C es verdad, tienes razón en la 7 en la 9 es la D la 8 es C la 8 es C 7 es C 7 es C, 8 es C si, la 9 es D la 10 es C la 11 es B B o B B B la D es la 12 Sinc la D el plumero es el Sinc ese donde el fregadero, ¿no? Sinc cuando tengo postal postal ¿cómo? ¿qué trae postal? ¿qué más trae? ¿letter? porque yo no sé lo que es no leo toda la frase ¿te gustó este foto? bueno, por la posta W ¿qué digo que es la A? la 14 es B es el gatito ¿y la 13? la 13 es la que no leo bien lo de postal O me supongo que sea la letra pero no sé lo que dice al final está cortado, ¿no? está cortado, ¿no? vas a sacar un 10, chaval no, también me falta ah, pues sigue mandando que te ayudamos pero estoy en directo ¿saben qué estás haciendo trampa? no, problem eso también lo demás que aprendan que aprendan sabes que luego voy a agarrar esto y voy a poner tu diario bueno, pues entonces te voy a mandar algo para que aprendas porque te va a venir el QB me mandó unas pruebas de inglés no, pero esto apréndetelo que es lo que estás estudiando ahora en clase apréndete esto la clave para aprender el inglés es fácil memorízate todos los verbos no, pero esto que te estoy mandando es muy importante para que sepas saber cuándo poner algo y traduce texto es que los verbos los verbos son muchas entonces se me da pereza y es como que a chingada ya sé, pero eso te ha amparo conocer los verbos bueno, pero me perdí el de Tekkin el de Tomar que ya no pero necesitas aprendértelos en su versión en pasado, presente y futuro ¿como era el futuro, Power? ¿como era el futuro, Power? Emil, pero me dijeron ¿como? Emil, ¿no? Will ¿como era el futuro? ahhh se escribió en inglés dice pero Kuchu, en la escuela me dijeron que Emil se usa para futuro lejano vale, completa en el verbo vale, Emil va, esto está muy fácil vale, en la primera te pone Chicken ok pon Ham también Ham esa ya la tengo que hacer a mano Ham beef y lamb es en la primera escríbemelo o sea esa la tengo que copiar a mano o sea, si tienes arriba las palabras la última de la primera fila escribe Ham en la segunda Ham H-A-M Ham luego la penúltima de la segunda hilera y luego la segunda de la tercera Ham beef y lamb ah, Kuchu, tengo una idea esa en la primera ya te lo escribí cabrón veis de bowl vale, ehh ok Strauber no, eso es fruta grape también pera eso es lo que va en carrot carrot onion y falta una estoy entre los beans pero no sé si los beans cuenta como vegetal son los son los este si, es beans ehh son los chicharros eh beans son son alubias abajo de los de los beans los chicharros ham ham no espera no espera beans peas peas son chicharros 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 son unas bolitas verdes que vienen en vainas ah, los guisantes si es cierto peas sí pues entonces los los beans donde entran en vegetal en vegetal productos diarios será será porque esos son lácteos vale, escúchame pon los 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 peas porque esos son porque esos son eh también son los carrot que son las las como se llama esto las zanahorias es también el onion que es la cebolla y nos faltaría los beans caro son cuatro vale son beans ya no estás puteando Arturo que beans son frijoles ya sé que son frijoles os parás espera te lo escribo al turmite te al audio este ya Esos son los grape, las banana, las strawberry y el apple. Esas son las frutas, mira que está bien escrito, que yo te lo digo de mi cabeza, y luego la otra es milk, espera que no lo estoy viendo, milk, yogurt, ya hablo como harto, bar y cheese. Ya me está llamando el lard, tú pendejo. A ver, y me llama a mí, ¿qué fue?, a ver, estamos aquí en clase de inglés, hey yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Sí, escuché que me dijiste, qué mala. Esto está atrasado, lo escucho muy raro. ¿Se oye bien o mal? No sé si echarte caso a ti o al directo. Vale, la segunda, en el segundo ejercicio está muy fácil. ¿El salmón? Es salmón y luego tienes que poner, el salmón no es un meat, o sea, de salmón isn't a meat. ¿Cómo no? No, tendré que poner el salmón. ¿Salmón, mon, mon? Es que los tres son carnes. Sí, claro, pero, claro, claro. ¿Puedes poner que el salmón es un pescado? O no es un mamífero, yo que sé, no sé cómo ponerlo. ¿Sería salmón o no es carne? Es carne, pero es pescado, es carne de pescado. Pero es algo distinto, güey. Agua, pero el salmón es de mar. Ajá. Sí. ¿Sabes cómo se dice mar, no? Ajá, 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 ajá. Sí, sí. Bueno, debole si los tengo por el ratillo. Ok, ok, ok. Bueno, la tercera es banana, y tienes que poner, banana isn't a baseball. Empezamos jugando, ¿sí?, y terminamos la clase de muscula? Se despide de ti, dice Lartu. ¿Qué era la tercera? Banana. Puedes poner que la banana es una fruta, pero en realidad como... O puedes poner la banana, pones banana, isn't, como está arriba, isn't. A vegetable, vegetable. ¿La banana no es un vegetal? No es una fruta, hombre. Pero tienes que poner la banana, no es un vegetal. Banana isn't a vegetable. ¿Por eso la banana no es un vegetal? Eh, qué le... Y lo mismo con el poteiro, pones lo mismo. Dices que el poteiro no es una fruta, isn't a fruit. El potato. El potato. El tomato, le pones igual que arriba. Tomato isn't a diario product... Ah, no, vale, 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 vale. Es que estoy entendiendo el ejercicio. Luego volvemos a repetir, ¿vale? ¿Dónde quedaste? Vale, ahí pones potato isn't a fruit. Pones punto. Y pone it's a vegetable. A fruit. ¿Ok? Es fruta. No, estás hablando del poteiro, ¿no? Es un vegetal. ¿Vale? Es un vegetal. ¿Vale? Por acá. madre mía ahora que me escuchan todos hola muy buenas pueden seguir mi canal se llama Dustin y Clef cuchul pon a caer el mando cuchul que descuidada que descuidada madre mía ahora joder oh my god se me había acabado la batería no sé qué pasó yo me quedé sin ver internet muy bien ah 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 ah